Terrible. Doloroso relato de nuestra María Gladys Estevez. A veces pienso de qué forma vemos ciertas cosas cuando no nos atañen. Pero si pensamos que somos los protagonistas, cuánta pena, cuánto dolor. Incertidumbre, de María Gladys Estevez. Fue imposible desear no permanecer allí. Su pecho ardía como si una espada lo hubiera atravesado. Ese día las palomas se amontonaron en el patio, justo al lado de la capilla. Eran tantas que casi no se podía caminar. El mar permaneció calmo todo el tiempo y el sol esculpía con sus rayos los rostros sombríos de algunos, sobre todo los que se hallaban detrás de la cristalera. Se contuvo por un rato. Incluso ofrecía algo de beber o de comer, con el gesto amable, pero con el dolor en los ojos. Pero todo era tan irreal. Lo sabía, y sabía que de un momento a otro estallaría de rabia y de pena, y los sonrisos del cabello se desmoronarían como el serrín cuando cae en diminutas partículas de polvo. La criatura nació una tarde de mayo. Un hermoso niño de ojos negros y pelo rubio. Hola, mi amor, le dijo. Soy tu mamá, prosiguió. Se sentía muy dichosa a pesar de lo agotada por el parto. Pero eso era algo insignificante para ella. Realmente, la felicidad inundaba la habitación y la sonrisa se explayó como un bostezo. El pequeño lloraba. Ella lo acercaba a su pecho con mucho cuidado para amamantarlo. Luego, se cruzaron las miradas. El regreso a casa causó una expectación increíble. La cunita blanca en una esquina de la habitación y al lado el ropero. Se había preparado unos días antes, meticulosamente, a falta del tul para cubrir. Luego, llegaron los seis angelitos muy bien guardados, cada uno en una caja. Seguramente habrían de adornar el capazo y la cuna. Eran muy bonitos y poco vistos, porque se cocieron literalmente en el horno. Luego, una capa de pintura azul y, para las alas, un color ocre suave. A Lilia le gustaba eso de hacer angelitos con el sobrante de pan duro. El eco de aquellos días felices resonó en su cabeza como golpes de martillo, como cuando el herrero faena distraído de todo y se afana. ¿Quieres el misal? Le dijo la señora, una de tantas que permanecían en silencio, como si en verdad aquel infierno le quemara siquiera un dedo de sus manos. Pero allí permaneció hasta que hubo terminado la misa. Luego, se fue. Todos se fueron. No, dijo. Y de nuevo volvió a mirarlo. Era tan bello, tan sereno dormía. Quiso romper con sus manos el cristal y gritar y correr y besarlo. Pero clavó las uñas en su estómago y sangró su boca y quiso vomitar la cruel despedida. Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.